Hola, ¿cómo les va? Estamos nuevamente en Voces en Televisión por Canal 8, la televisión comunitaria de Rufino. Y en este tiempo tan especial para mirar televisión, los chicos de vacaciones, y una semana que parece que va a ser lluviosa durante toda su extensión, entonces le presentamos esta entrevista especial en esta oportunidad con el intendente de nuestra ciudad, Roberto Gustavo Dehesa. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Adriana? Bueno, muy buenas tardes. La verdad que sí, una tarde de llovizna, pero es una tarde muy linda para compartir una charla aquí en el canal. Aprovecho para hacerles llegar mis felicitaciones por el aniversario de Canal 8. La verdad que la identidad, la pertenencia a la ciudad de Canal 8, a través de Walter Sultai, a través de todos sus colaboradores, hacen de que lo que sucede en nuestra ciudad se refleje y también trascienda nuestra ciudad. Así que mis felicitaciones por el aniversario. Sí, bueno, es un mérito de Walter estos cinco años de pelearla bastante, y esta posibilidad de que la televisión llegue a todos. Así es. Así es, así es. Que no es menor. Gustavo, venimos de celebrar de alguna manera, aunque también la lluvia lo aguó un poco, este nuevo aniversario de la independencia, con un discurso muy localista por parte del secretario de prensa, Norberto González. Yo supongo que más allá de toda la libertad que tiene un funcionario de dar un discurso, la esencia debe estar consensuada, porque fue muy vehemente y muy particular esta cosa de rescatar a cada uno de los habitantes de Rufino como, digamos, como que somos personas solidarias y de llamarnos a trabajar por las generaciones futuras y hacer esta declaración de independencia tan particular, ¿no? La verdad, Adriana, que el discurso, al igual que vos, lo escuché el día 9 de julio. Bueno, qué impresión que está haciendo. En ningún momento, en ningún momento, este discurso que hizo quien está a cargo de prensa y difusión, fue visado o escuchado o estuvo la pincelada, como se dice comúnmente. Sí, 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 sí. Libertad total, libertad total en el discurso, y me sorprendió, pero gratamente, gratamente. Quizás es mucho el tiempo que compartimos con Beto y ha interpretado lo que uno siente por la ciudad, porque si hay algo que de este discurso se puede reflejar es el sentimiento de la ciudad. La palabra fortaleza, y la fortaleza no dada por unos pocos, sino por todos. Todos tenemos fortalezas, todos los rufinenses, todos los barrios de nuestra ciudad tienen sus fortalezas. Sus fortalezas humanas, culturales, deportivas, sociales. Cada lugar de nuestra querida ciudad tiene algo de pintoresco. Recorrer los barrios significa que hay una historia, como hay una parte del discurso que hace referencia, acá están nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros nietos, nuestros hijos. Y usted fíjese que se da que en cada barrio hay familias que son tradicionales del barrio. Sí. Y por las cosas de la vida, algunos de sus hijos o sus nietos se han ido a vivir del otro lado, por ejemplo, si estamos en el barrio General San Martín, del otro lado de las vías, como se dice. Seguro, seguro. Ahora, la pertenencia al barrio está, pero en cada momento. Sí, intacta. Intacta. Y lo que ha reflejado Beto es un buen punto de partida, ¿no? Un buen punto de partida de que cuando uno le toca dar un mensaje, un discurso, ese discurso tiene que dejar un mensaje a la sociedad. Cuando uno se expresa, tiene que estar dejando un mensaje. Y ese estar dejando un mensaje es un mensaje y un compromiso a la vez. Porque nosotros estamos gobernando la ciudad, es una gran responsabilidad. Entonces, cuando uno transmite los objetivos que deberíamos tener cada uno de los rufinenses, implícitamente le está diciendo, detrás de esos objetivos estamos nosotros. Porque es un discurso que sorprende a todos. Sí. Aparte, muy bien transmitido. Porque a veces el contenido puede ser bueno. Claro. Muy bien transmitido. Y en el contexto de nuestra ciudad, del hoy, del hoy, hoy, es el mañana, es el pasado. Y realmente sorprendido gratamente, gratamente. Porque esos son mis deseos. Y yo creo que en mis deseos, están los deseos, o en cada uno de nosotros, perdónenme que me exprese así, es como que yo comparto el pensamiento que tenemos todos. Porque si hay algo que nosotros queremos por nuestra ciudad, es que se desarrolle nuestra ciudad. Cada uno en lo suyo, trata de hacer cada día las cosas de mejor manera. Hoy estamos aquí en el canal, y seguramente Walter en lo suyo está tratando de evolucionar, de hacerlo de la mejor manera, poniendo lo mejor de sí. Y lo nuestro igual pasa en la función pública. Lo nuestro es circunstancial, temporario. Nuestro mandato es una delegación que hace el pueblo temporalmente. Hay tiempos establecidos. Y uno trata de hacer las cosas de la mejor manera en estos tiempos que nos toca gobernar, entregando en el día a día el 100% lo que tenemos. Por eso digo que ha sido un discurso gratamente recibido por todos, gratamente recibido por todos, y con mucha pertenencia, y muy positivo, un discurso muy positivo, ese hacia adelante convencido de que tenemos todo para adelante. Y tenemos todo para adelante. Y tenemos, y tenemos. Si uno hace una evaluación de los perfiles que hemos tenido en el gobierno municipal, tanto en el primero del 99 al 2003, siempre ha sido el perfil del desarrollo de la ciudad. O sea, yo siempre dije que no me gustaría que el recuerdo, porque a ver, cuando uno pasa por la función pública, hay evaluaciones que hace la gente. Algunas evaluaciones tienen un punto de vista cuando finaliza el mandato. Y cuando van pasando los años... La perspectiva es otra. ...empieza a modificar lo que pensaba de una gestión, ¿no? Seguro. Entonces, yo siempre dije, con respecto a un gobierno municipal, el paso del tiempo, cuando uno pasa por la función pública, fue una intendencia que mantuvo limpia la ciudad, o prestaba bien los servicios. Digo, eso es lo normal, lo normal que tiene que hacer un municipio. Las tareas son las habituales, las que están... Las cotidianas, digamos. Las cotidianas, las que están reguladas. Es decir, bueno, hay una ordenanza municipal que dice que la recolección de residuos domiciliarios es todos los días, desde tal hora a tal hora. Que los residuos mayores son de tal hora a tal hora. Entonces, bueno, eso es la parte... A ver, si usted está en este barrio, bueno, a este barrio le corresponde San Geo, a algunas calles le corresponde Riego, hay otras que tienen pavimento, obviamente que no, le corresponde Barrido. Bueno, esas son las tareas habituales. Entonces, uno como intendente, lo que trata es de transformar realidades. Y en más, en nuestro partido, nuestra ideología política, el justicialismo, tiene ese espíritu en cada uno de sus dirigentes, en cada uno de sus militantes, en cada uno de sus funcionarios, de transformar realidades. El justicialismo siempre, en la historia de nuestro país, ha transformado realidades. Yo digo que, por ejemplo, en nuestra primera gestión, 2001, plena crisis, tremenda, y pusimos en marcha el área industrial. Y digo pusimos, no es que digo puse, pusimos el área industrial en marcha. Vivo frente al parque industrial, me separan las vías. O sea que, yo fui en el 95 a vivir al barrio, y del 95 al 2001, la mirada para aquel lado era un campo. Hoy no hay más un campo, hoy hay un área industrial. ¿Por qué digo área industrial? Porque el área industrial tiene una parte para servicios y otra parte para industrias. Si no, sería un parque industrial. La industria es la que transforma la materia prima. Los servicios son los que se prestan y tienen distintos ejes. Estamos en una zona netamente agropecuaria, por eso hay servicios para la producción agropecuaria. Entonces, nuestro área industrial se puso en marcha en el 2001, en nuestra primera gestión. Y fuimos, en aquel sentido, intérpretes de lo que los empresarios de nuestra ciudad necesitaban o deseaban. Y ahora hay posibilidades... Y de los acuerdos, Adriana. Y de los acuerdos. ¿Sabe por qué le digo de los acuerdos? Porque estaba de presidente de la cooperativa eléctrica Jorge Lusich. Y yo digo que los justicialistas, cuando gobernamos, priorizamos el sentido común de las cosas y logramos los acuerdos. Porque si durante tantos años no se pudo hacer nada en el lugar, es porque no se lograron acuerdos. Esto era municipalidad cooperativa, cooperativa municipalidad. Entonces, pasó mucho tiempo y no se lograron los acuerdos. Lo que nosotros hicimos siempre es rescatar, rescatar, en cada uno de nuestros discursos, lo que 25 o 30 años atrás hicieron los consejeros de la cooperativa. Que se pusieron de acuerdo, compraron esas hectáreas para hacer un parque industrial. ¿Está? Entonces, uno cuando habla de transformar realidades. Eso fue por dar un ejemplo. Poner en marcha una cooperativa de trabajo para que se fabrique en nuestra ciudad un producto que se llama Rufina, que es una harina que se fabrica en nuestra ciudad. Y transformamos realidades. ¿Por qué? Porque hacía 10 años que estaban las máquinas allí, porque no se ponía en marcha por X razones. Yo no voy a empezar a evaluar, a analizar por qué. Sí, sí, a analizar cosas pasadas. Ahora, ¿qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que hicimos? Viajamos a Buenos Aires, se produce el cierre del molino harinero en nuestra ciudad, tremendo la cantidad de familias que quedaron afuera. Y con una visión muy clara dijimos, vamos a ponerlo en marcha. No es, vamos a ver si podemos ponerlo en marcha. Dijimos, vamos a ponerlo en marcha. Y se conformó una cooperativa de trabajo. Obviamente que en este momento me trae el recuerdo de Walter García, que fue un motor de todo esto, ¿no? Un motor, junto con todos los muchachos. Y ellos, a pesar del dolor de haber perdido el trabajo, se subieron a la camioneta a viajar a Buenos Aires, a conseguir los permisos junto con nosotros. Y hoy, hoy, hay gente trabajando. Gente que lleva un salario digno a su casa. Hay un producto que prácticamente se comercializa en el país, porque ya llega a muchas provincias, con el nombre casi de nuestra ciudad. Entonces, es eso gobernar, ¿no? Yo digo que no nos alejemos de esos perfiles que queremos para esta ciudad, ¿no? Y que tenemos, como dijo Beto González en el discurso, están los recursos humanos, está la ubicación estratégica de la ciudad, tenemos todo, ¿no? Gracias.